El próximo mes de octubre, la princesa Leonor cumplirá 15 años mientras cursa sus clases en el Colegio Santa María de los Rosales. Sin embargo, dentro de un largo plazo, y siguiendo la tradición, tendría que pasar a otra institución de estudios superiores que la preparará para el futuro. Hay que recordar que como la heredera a la corona también ostentará el título de Capitán General del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, cargos que actualmente reposan en los hombros del rey Felipe. Esto quiere decir que la princesa de Asturias tendrá que tener una formación militar y, si se sigue la tradición, cuando culmine sus estudios en el mencionado colegio tendrá que emprender un viaje. Su padre inició este tipo de instrucción militar a los 17 años por lo que tan solo le quedarían a ella dos años junto a su familia en la zarzuela antes de ser enviada a una escuela de este tipo. Pero podría no ser así, pues según diversos medios especializados, la nieta de don Juan Carlos no estaría obligada a seguir estos pasos, pero tomando en cuenta la obligación que recaerá sobre ella al momento de asumir la corona, es altamente recomendado que lo haga. Como futura reina de España, será quien ostente el máximo cargo en las Fuerzas Armadas de la Nación Ibérica, razón suficiente para al menos recibir una instrucción militar básica. Pocos imaginan a la princesa Leonor iniciando este estilo de vida dentro de poco, pero no parece descabellado, y será cuestión de tiempo para conocer cuál será la formación estudiantil que recibirá. No es lo que quiere, sino lo que debe, así se expresó la reina Leticia hace unos días cuando le cuestionaron a su hija sobre su futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!